Estimados estudiantes del primer año de secundaria del colegio Bertolt Brecht, de la sede San Juan de Lurigancho, Colonial y Carabahillo. Bienvenidos. Les habla el profesor Luis Levan. Les envío un saludo afectuoso, esperando que se encuentren bien en salud y siempre en compañía de toda la familia. Bien, iniciamos la cuarta semana de este cuarto bimesto. Esta semana desarrollaremos la siguiente competencia matemática. Resuelve problemas de cantidad. Asimismo, lograremos la siguiente meta de aprendizaje. Usa modelos matemáticos relacionados a múltiplos y divisores, así como los principios de divisibilidad para representar situaciones diversas del contexto. Esta situación lleva por título una acción solidaria en épocas de pandemia. Preocupados por cómo apoyar a sus familiares para la realización de la olla común en esta época de pandemia, tres amigos, Javier, Ramón y Luciano, decidieron salir a las calles a solicitar apoyo. Para ello, lo primero que hicieron fue cumplir con todos los protocolos establecidos. Y además, cada uno elaboró una cajita con una sola vanura, para que las personas puedan insertar las monedas y obilletas. Al finalizar el día, cada uno abrió su cajita de colecta obtenida para entregar a los encargados de la olla común. Javier dijo, todo lo que yo recaudé son monedas de cinco soles, excepto una moneda de dos soles y otra de un sol. En cambio, Ramón dijo que por falta de un sol no completaría a una cantidad que es múltiplo de cinco. Coincidentemente, Luciano también indicó que todas las monedas que tiene son de cinco soles, excepto una sola moneda de dos soles. Si el total recaudado es el mayor monto posible, comprendido entre doscientos ochenta soles y trescientos veintinueve soles. Pregunta A. ¿Cuánto recaudaron en total entre los tres amigos? Pregunta B. Si para elaborar un menú, el más económico posible, invierten tres soles. ¿Para cuántos menús alcanzará lo recaudado por los tres amigos? Pregunta B. Primero, vamos a identificar los datos del problema. El problema trata sobre la colecta que solicitaron tres amigos para apoyar a sus familiares para la realización de una olla común. Hay información sobre la cantidad de dinero obtenida por cada uno. Este monto está comprendido entre doscientos ochenta soles y trescientos veintinueve soles. Para responder las preguntas de esta situación, debemos tener en cuenta el marco teórico sobre los múltiplos y divisores de un número y los principios de divisibilidad en las operaciones y el mínimo común múltiplo. Vamos a la operacionalización. Multiplicidad. La multiplicidad está relacionada con los múltiplos. Los múltiplos de un número se obtienen multiplicando dicho número por los sucesivos números naturales. Cero, uno, dos, tres, cuatro y así sucesivamente. Los múltiplos de A se hallan, se escriben de esta forma. M mayúscula de A es igual al A con una bolita en la parte superior que indica múltiplos de A. Se obtiene cero, luego viene A por uno, luego viene, perdón, cero por A, uno por A, dos por A, tres por A y así sucesivamente. Cero por A, cero, uno por A, A, dos por A, dos A, tres A, cuatro A. Como A es igual a A por uno, para todo A que pertenece a los números naturales, entonces todo número natural es múltiplo de uno. Como cero es igual a B por cero, para todo número B que pertenece a los números naturales, el cero es múltiplo de todo número natural. Por ejemplo, ¿cómo hay en los múltiplos de tres? Es el conjunto formado por los resultados de multiplicar. Tres por cero, tres por uno, tres por dos, tres por tres, tres por cuatro y así sucesivamente. Los múltiplos de tres serían tres por cero, cero, tres por uno, tres, tres por dos, seis, tres por dos, nueve, tres por cuatro, doce, luego quince, dieciocho y así sucesivamente. Bien, un número B es divisor de otro número A si la división de A entre B es exacta. El conjunto de los divisores de un número A se simboliza de esta forma, D mayúscula A. Por ejemplo, el conjunto de los divisores del número 10 se simboliza con D mayúscula 10 y se representa por D mayúscula 10 es igual al conjunto formado por aquellos números que al dividir el 10 entre ellos resulta cantidades exactas. Por ejemplo, 10 entre 1, 10, 10 entre 2, 5, 10 entre 5, 2 y 10 entre 10, 1. Entonces, podemos concluir que los divisores de 10 son 1, el conjunto formado por los números 1, 2, 5 y 10, porque estos cuatro números dividen exactamente al número 10. Divisores de 12 serían 1, 2, 3, 4, 6 y 12, porque estos números dividen exactamente al 12. Al validar operaciones con los múltiplos de un número debemos tener en cuenta. Operación, adición. Si yo sumo un número múltiplo de N más un número múltiplo de N, el resultado sigue siendo múltiplo de N. Por ejemplo, 20 y 8 son múltiplo de N, entonces la suma 20 más 8 es 28 y 28 también es múltiplo de 4. Sustracción. Si yo tengo un número múltiplo de N y le resto otro número múltiplo de N, el resultado sigue siendo múltiplo de N. 20 y 8 son múltiplo de 4. 20 menos 8 es 12 y 12 también sigue siendo múltiplo de 4. Multiplicación. Si yo tengo un número A múltiplo de N y un K que pertenece a los enteros, A por K, si el número A lo multiplico por K, el resultado sigue siendo múltiplo de N. Por ejemplo, 16 es múltiplo de 4 y 3 pertenece a los números enteros. Entonces, si yo multiplico a 16 por 3, el resultado es 48 y 48 sigue siendo múltiplo de 4. Puedo multiplicar 16 por 5, sería 80 y 80 también es múltiplo de 4. Potenciación. Si A es un múltiplo de N y K es un número entero, A elevado a la K sigue siendo el resultado múltiplo de N. Por ejemplo, 16 es múltiplo de 4. 3 es un número entero. Si yo elevo 16 al cubo, sería 4096. El resultado sigue siendo múltiplo de 4. Si un número N es múltiplo de A y también es múltiplo de B y también es múltiplo de C, entonces el número N es múltiplo del mínimo común múltiplo de A, B y C. Por ejemplo, M es múltiplo de 2, M es múltiplo de 3, M es múltiplo de 5. Entonces, yo podría decir que M es múltiplo del mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5. Es decir, M es múltiplo de 30. Y se escribe de esta forma, M múltiplo de 30. Respondemos las preguntas. La pregunta, ¿cuántos recordaron en total entre los tres amigos? Sabemos que Javier tiene varias monedas de 5 soles, una moneda de un sol y una moneda de dos soles. Varias monedas de 5 soles se representan como un número que es múltiplo de 5. Una moneda de un sol, aquí lo agrego, un sol, y una moneda de dos soles, dos soles aquí, múltiplo de 5, múltiplo de 5, soles. No sé qué número es, pero es un múltiplo de 5. Vamos al segundo amigo, Ramón. Ramón dice que le falta un sol para completar una cantidad que sea múltiplo de 5. Entonces, podemos decir que es un múltiplo de 5 menos 1, porque le falta 1 para que sea múltiplo de 5. Mientras que Luciano dice que todas las monedas que tienen son de 5 soles, excepto una sola moneda que es de dos soles. Entonces, ¿cuánto tiene? Tiene un múltiplo de 5 más esa moneda de dos soles, múltiplo de 5 más 2. Ahora, nos dicen el total recaudado. ¿Qué tengo que hacer con estas cantidades de Javier, Ramón y Luciano? Lo tengo que sumar. Aquí, sabemos que ese total recaudado es el mayor monto posible, comprendido entre 280 soles y 329 soles. Entonces, voy a juntar, voy a sumar lo recaudado por Javier, Ramón y Luciano, que es, en total, sería múltiplo de 5 más 1 más 2, lo de Javier, más múltiplo de 5 menos 1 por Ramón, más múltiplo de 5 más 2 por Luciano. Es mayor que 280 en total, pero menor que 329. Aquí, voy a reunir los que son múltiplo de 5, múltiplo de 5 más múltiplo de 5 más múltiplo de 5, luego los números más 1, más 2, menos 1 y más 2. Al sumar múltiplo de 5 más múltiplo de 5 más múltiplo de 5, principio de adición, simplemente el resultado sigue siendo múltiplo de 5. Más 1 más 2 es más 3, más 3 menos 1 es más 2, más 2 más 2 es más 4. El resultado, el monto total es múltiplo de 5 más 4. Es mayor que 280, pero menor que 329. Bueno, entonces, yo voy a representar el múltiplo de 5 como 5 por una cantidad X, y luego le voy a sumar 4. Este sería el monto total. No te olvides que el múltiplo de 5 se escribe como el 5 multiplicado por una cantidad X. Ahora, para ver qué valor está comprendido, voy a reemplazar diversos valores, que sean, para buscar aquel número, aquel monto, que sea mayor que 280, pero menor que 329. 5 por 55 más 4 es 279. No está dentro de este intervalo. Voy a probar 5 por 56 más 4, 284. Sí está dentro del intervalo. 5 por 57 más 4, 289. También está dentro del intervalo. Voy a seguir probando. A ver, llego hasta 5 por 61 más 4, 314. 5 por 63 más 4, 319. 5 por 64 más 4, 324. Y 5 por 65 más 4, 329. De todos los valores, ¿cuál será el mayor monto que está comprendido entre todos los números? 324, porque aquí ya se pasó. Entonces, yo puedo responder que el mayor monto recaudado es 324 soles. La pregunta B dice, si para lograr un menú el más económico posible invierte en 3 soles, ¿para cuántos menús alcanzarán los recaudados por los 3 amigos? A ver, el precio de un menú es 3 soles. El monto recaudado es 324 soles. Entonces, para yo saber la cantidad de menús que alcanzaría a elaborar o comprar, en todo caso, voy a tener que dividir 324 entre 3. Recuerda que aquí yo quiero saber para cuántos menús yo puedo elaborar, porque la inversión es de 3 soles por cada menú. Tengo que dividir 324 soles recaudado entre 3, que es lo que se tiene que invertir para elaborar un menú. Hago la división y el resultado es 108. Entonces, podemos afirmar que con el monto recaudado alcanzaría para elaborar 108 menús. Muy bien, en este primer video hemos visto el marco teórico relacionado a los múltiplos y divisores de un número y los principios aplicados a los múltiplos. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.